Bien, muy buenas noches amigos, nuevamente le hablamos de Escobar Ingenieros. En esta oportunidad vamos a dar a conocer un... respecto a lo que viene a ser el diseño de canales entubados, ¿no? Aparentemente este tema pareciera muy simple, pero sin embargo, si analizamos, tiene cierto grado de, en este caso, de análisis, ¿no? Y para lo cual vamos a dar a conocer una extensión o un nuevo módulo que se ha desarrollado, en este caso, del pack, ¿no? Es así que tenemos la siguiente interfaz del programa. Voy a mostrarlo aquí. Entonces tenemos esta interfaz del software, en donde podemos apreciar lo siguiente, ¿no? Tenemos lo siguiente, podemos apreciar. Acá, el ingreso del caudal, el ingreso de la pendiente. Bueno, aquí la relación del tirante con respecto al diámetro, ¿no? La relación en porcentaje. Y automáticamente esto es el cálculo del diámetro aproximado, ¿no? Aquí tenemos lo respecto a la rugosidad. Aquí viene a ser el tipo de tubería en función de la tubería que vamos a usar. Ya sea una tubería de este tipo PVC, UFNT, piso 44, 35, así como también en función de la serie. Bueno, también tenemos aquí como dato de entrada la temperatura del agua, con el cual se determina la viscosidad cinemática del agua, ¿no? En fin, asimismo, tenemos aquí la salida de resultados de la tabla y, en este caso, el respectivo dimensionamiento, una vez que se procede a dar en calcular. Entonces, en ese entender, simplemente vamos a hacer un ejemplo aplicativo y vamos a dar a conocer, ¿no? Como les decía, el programa trae incorporado una base de datos ya. Ahora, si nosotros podemos hacer el cambio, por ejemplo, acá, si usamos la normativa, en este caso, las tuberías de la serie 21138 de la NTP ISO, esto antes era la NTP 399-163, ahora la normativa técnica peruana los ha enmarcado en la NTP ISO 21138, ¿no? Que son, básicamente, estas tuberías corrugadas, a diferencia de la tubería de la NTP ISO 4435, que son estas anaranjadas, ¿no? Como reitero, el software es netamente para diseño de canales entubados a gravedad, tal como menciona el nombre. Así mismo, también tenemos aquí el otro tipo de tubería, que viene a ser la NTP 399-162, que básicamente son estas tuberías blancas, o la que provee, en este caso, Nicol, con el nombre de Rift Lock, ¿no? Así mismo, tenemos también, ahora, las tuberías estructuradas de HDP, tenemos aquí, que están enmarcadas también dentro de la normativa de la 21138, en el apartado número 3, que son estas tuberías, ¿no? Estructuradas. Ojo que todas estas tuberías, o esta base de datos, es referencial, netamente, para tuberías de alcantarillado, ¿no? En ese entender, como reitero, vamos a proceder a realizar el diseño, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un par de imágenes, justamente del proyecto, o de la institución donde vengo laborando ya por buen tiempo, la cual es una institución dedicada netamente al diseño de infraestructuras de riego mayor, ¿no? Entendemos, por infraestructuras de riego mayor, a áreas por encima de 500 hectáreas, ¿no? En ese entender, este proyecto, por ejemplo, es un proyecto en el cual se pretende beneficiar a 1300 hectáreas aproximadamente. Para lo cual, se está haciendo, se tiene una captación, del cual se está derivando un caudal de 750 litros por segundo. Aquí en la imagen podemos apreciar, estimados colegas, la línea de conducción, ¿no? En este caso, por donde estoy remarcando, viene a ser nuestra línea de conducción. Entonces, nos piden a nosotros diseñar, ojo, nos piden a nosotros diseñar o determinar el diámetro, ¿no? El diámetro de la tubería, no sabemos el diámetro, entonces, no sabemos el diámetro. Asimismo, nos tenemos como dato que el caudal de conducción, ojo, el caudal viene a ser 750 litros por segundo. Así mismo, también tenemos que la pendiente, ojo, la pendiente, en este caso de la línea de conducción, viene a ser de 3 por mil. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una pendiente de 0.03 metros por metro, ¿no? Tenemos estos datos y se nos ha encargado realizar el diseño, en este caso, el diseño de la línea de conducción. Entonces, aquí hay que tener bastante cuidado cuando son ya caudales considerables, a partir, en este caso, de los 50 o 100 metros, ya son caudales considerables en donde seguramente el diámetro de la tubería nos va a salir considerable, ¿no? Entonces, hay que prever dos aspectos, siempre, ¿no? Cuando son caudales considerables. Un primer aspecto que vendría a ser, obviamente, el diseño hidráulico netamente, y un segundo aspecto muy importante que viene a ser el diseño, en este caso, estructural de la tubería, ¿no? Estos dos aspectos son los que van a determinar, ojo, son los que van a determinar el tipo de tubería, ¿no? El tipo de tubería. Asimismo, también hay que ponerse a pensar si esta tubería es la zona donde se ve emplazar, ¿no? Si es una zona de pendientes pronunciadas, o es una zona, en este caso, tendida o plana, ¿no? Por lo general, la topografía aquí en el Cusco es un tanto accidentada, y por lo cual, como ustedes aprecian en la imagen, pueden ustedes observar que tenemos pendientes bastante pronunciadas, ¿no? Donde hemos hecho cortes, alta luz, se ha formado la respectiva plataforma, y, bueno, abajo tenemos la vía ferrea, ¿no? La vía ferrea, entonces, por aquí está yendo nuestra línea de conducción. Entonces, ya un tanto los 45 años de vida institucional nos ha enseñado, básicamente, a tener ciertos criterios, lo cual vamos a proceder a explicar, esperando que sea de vuestro completo entendimiento, este presente video. En ese entender, vamos a aperturar aquí una hoja, y como lo que les estaba diciendo, tenemos como dato, vamos a proceder a diseñar, tenemos como dato lo siguiente, vamos a volar esto muy grande, Les decía que tenemos como dato, un caudal, ojo, un caudal, que viene a ser 750, 750 litros por segundo. Asimismo, también, como dato, tenemos que la pendiente viene determinada por una pendiente de 13 en 1000, que no es otra cosa de 0.03, ojo, metros por metro, ¿no? Primeramente, nos piden determinar el diámetro adecuado, ojo, nos dicen el diámetro. El diámetro. El diámetro. Entonces, ¿cuál debe ser el diámetro adecuado de la tubería para conducir este caudal con esta pendiente? También, aquí quiero recordar, estimados colegas, que cuando nosotros hacemos diseño, en este caso, de líneas de conducción a gravedad, siempre, por lo general, siempre, y una manera de recordarles también, por lo general, este tipo, este tipo de diseños, el diseño hidráulico, bueno, en la institución ya hemos adoptado, y la experiencia, como reitero, nos ha enseñado también, de dimensionar esta tubería, de dimensionar esta tubería, en este caso, desconocemos el diámetro, tenemos aquí un diámetro, entonces, debemos dimensionar una tubería de tal manera, ojo, de tal manera de tener, de tal manera de tener, aquí tenemos el tirante, de tal manera de tener mínimamente la relación, ojo, entre el tirante versus el diámetro, una relación de 75%, ¿no? que viene a ser igual a 0.75, en este caso, lo vamos a poner en porcentaje. ¿Esto por qué? Porque entendemos que, primeramente, que el fluido es conducido a gravedad, asimismo, también entendemos que pudiese producirse, por la mala operación, en este caso, de los beneficiarios, o que puedan, que pueda suscitarse, en este caso, una mayor apertura, quizás, o en la captación, pudiese incrementarse el tirante, ¿no? Entonces, hay que tener esas consideraciones. Asimismo, también, recordarles, que no solamente es este criterio, también debemos tener en cuenta, para dimensionar, también debemos tener en cuenta, un criterio muy importante, que viene a ser la velocidad, acá lo voy a escribir, la velocidad, la velocidad. Entonces, esta velocidad, debemos de tener en consideración, que sea, una velocidad tal, que no nos deje, o no permita, la deposición, en este caso, en el fondo, de partículas, o sedimentos. Entonces, una velocidad mínima. Entonces, acá debemos estipular, una velocidad mínima. ¿Y de cuánto es esa velocidad mínima? Bueno, esta velocidad mínima, nosotros asumimos mínimamente de 0.60. ¿Qué cosa? Metros por segundo. Velocidad mínima. Pero por encima de esto, también debemos recordar el criterio, ojo, para permitir que estas partículas, o estos sedimentos, sean arrastrados por la propia fuerza del agua. Y esto simplemente se ve reflejado en la determinación de la, acá lo vamos a poner, de la fuerza de tensión, vamos a poner la fuerza de, ojo, la fuerza de tensión tractiva. La fuerza de tensión tractiva. Y esta fuerza de tensión tractiva, estimados colegas, recordemos, que está definida por la siguiente expresión. En este caso, tenemos, acá, lo vamos a denotar de esta manera, que la fuerza de tensión tractiva, está denotado, por la siguiente, por la siguiente expresión, donde tenemos, que la densidad del líquido, multiplicado esto, ojo, por la velocidad media, por, ojo, el coeficiente de rugosidad del material, esto elevado al cuadrado, y todo esto, todavía, dividido, ojo, entre el radio hidráulico, de la sección, elevado a la 1 tercio. Entonces, esto solamente, como reitero, hay que recordar esta expresión, de la tensión, tractiva. Pero esta tensión tractiva, debe ser, ojo, debe ser, para que pueda arrastrar, estos sedimentos, debe ser, mayor, o igual, a un valor crítico, que es, que es 0.2, esto viene determinado, en unidades de kilogramos, sobre, metro, cuadrado. Entonces, hay que tener en consideración, estimados colegas, estos criterios, para el diseño, ¿no? Hay que tener ojo, estos criterios. Entonces, asimismo, también, como les mencionaba, vamos a, a hacer, primeramente, el dimensionamiento, como habíamos dicho, considerando, acá, considerando, el caudal, de 750 litros, la pendiente, de 13,000, y debemos, determinar, el diámetro, ¿no? Seguramente, eh, eh, si nosotros, hacemos uso de, en este caso, del H-Canales, lo que, eh, o cualquiera de nosotros, o cualquier otro profesional, o cualquier estudiante, o salido, egresado, lo primero que realizaría, sería, quizás, hacer uso del, software del H-Canales, ¿no? Y en este caso, tenemos aquí, vamos a hacer la apertura, del H-Canales, para, para, hacer la, la demostración, ¿no? Entonces, hacemos la apertura, aquí, del H-Canales, y donde vemos, aquí, donde dice, la pestaña de otros, buscamos, donde dice, sección circular, relación, tirante, diámetro, hacemos un clic en ahí, y tenemos, el siguiente cuadro de entrada, podemos apreciar, que tenemos, un caudal, de 750 litros, yo lo voy a poner, de 0.75, ojo, la relación, nos dice, que es del 75%, y es, como les reitero, ese criterio, que se, que se, que se usa, para el dimensionamiento, de líneas, de alcantarillado, en este caso, para riego, ¿no? Otros pueden usar, quizás, el 80%, 85%, pero en fin, como reitero, la experiencia, nos han enseñado, ya, a determinar, o a dimensionar, con 75%, entonces, ponemos aquí, 0.75, la rugosidad, ojo, la rugosidad, es directamente, vinculada, al tipo de material, ¿no? Entonces, esta rugosidad, la van a obtener, ustedes, de los catálogos, de los proveedores, de la tubería, ¿no? En este caso, vamos a suministrar, una rugosidad, de 0.010, la pendiente, la pendiente, es la que nos suministra, aquí, la topografía, y la conaxial, con la cual, se ha realizado, el trazo, es una pendiente, de 13,000, entonces, 0.03, si nosotros, damos un clic, aquí, en calcular, nosotros, podemos observar, rápidamente, ustedes, este, pueden observar, que tenemos, ojo, un diámetro, de 0.760, ¿no? Pero, este diámetro, ojo, este diámetro, es el diámetro, de cálculo, pero, esto no es el diámetro, que se, o el esto, o el diámetro, comercial, ¿no? El tipo de flujo, si ustedes, también pueden apreciar, nos dice, que es un flujo, subcrítico, ¿no? Un tipo de flujo, subcrítico, entonces, vayamos a, también a, a realizar, este mismo ejemplo, pero, con el, programa, ¿no? Con el programa, entonces, vamos a, realizar, a ver, la captura, de esto, o si no, lo dejamos acá, lo minimizamos, como reitero, vamos a hacer el diseño, con el, software, ¿no? Aquí tenemos el software, y como reitero, lo primero que debemos visualizar, o, obtener el criterio para dimensionar, es la zona de emplazamiento, donde se va a ubicar, este, a qué factores ambientales, va a estar expuesta la tubería, el tipo de topografía, la, en la cual se va a, instalar, etc., ¿no? En este caso, nosotros, acá, como las imágenes, se esté mostrando, hemos optado por, una tubería, en este caso, estructurada, de HDP, ¿por qué? Porque, como pueden apreciar, en la imagen, tenemos obras, de arte, especiales, en este caso, que son, acueductos, ¿no? Estos acueductos, son de estructura metálica, por el cual, por el interior, están pasando, la línea de conducción, en este caso, la tubería. Voy a mostrar un par de imágenes, a ver, aquí tenemos, por ejemplo, un par de imágenes, y si ustedes pueden apreciar, y si ustedes también, buscan en la red, las tuberías de HDP, por lo general, tienen una coloración, este, negruzca, ¿no? Y esto se debe, y aquí, sin embargo, está, color blanco, y esto se debe a qué, a que estas tuberías, tienen un alto grado, en este caso, de coeficiente de, dilatación, muchas veces, los proveedores, en sus catálogos, obvian, ¿no? Este dato, del coeficiente de dilatación, sin embargo, también, como reitero, esto en, en el campo, cuando, uno ya instala, claro, el proveedor, siempre nos va a decir, que estas tuberías, están diseñadas, por el material, que es HDP, está diseñado, para trabajar, externamente, que no, no pasa nada, pero sin embargo, siempre se olvidan, de mencionarnos, los coeficientes, de dilatación, o, el grado de dilatación, que tienen, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la tubería expuesta, y, por el alto grado de dilatación, que tiene, se ha visto, por conveniente, pintarla exteriormente, de blanco, ¿esto por qué? Porque, en un principio, en este caso, los dados de, de los dados, de la cámara de entrada, y de salida del sistema, en este caso, del acueducto, por el alto grado, de dilatación, que tiene, han sido, bastantemente, dañados, ¿no? Acá, por ejemplo, ustedes están apreciando, y tenemos, más imágenes, de ese tipo, de estructuras, ¿no? Entonces, aquí, ya prácticamente, estamos revistiendo, preliminarmente, pero, a posterior, esto, ya se ha, se ha visto, por conveniente, cubrirlo, en total, ¿no? ¿Por qué? Porque, reitero, tiene bastante, eh, influencia, en este caso, el coeficiente de dilatación, de la tubería. Entonces, eh, vamos a mostrar aquí, entonces, para lo cual, vamos a, usar, este tipo de, en este caso, de tubería, la HDP, seleccionamos, de la base de datos, y automáticamente, aquí, en este lado, se nos va a cargar, eh, los diámetros, comerciales, ¿no? De, de este tipo, de tubería. Por ejemplo, aquí tenemos diámetros, que van del diámetro nominal, el diámetro exterior, y al diámetro interno. El diámetro nominal, viene a ser 600, que coincide con el diámetro interno, y la del diámetro externo, bueno, varía, ¿no? Estos están en milímetros, entonces, este es el catálogo, ¿no? Entonces, nosotros dimensionamos, ojo, habíamos dicho, que tenemos un caudal, de 750 litros. La pendiente, habíamos dicho, que es de 13 en mil, y, eh, lo que viene a ser, la relación, del tirante, y versus el diámetro, vamos a dimensionar la tubería, para una relación, del 75%, ¿no? Automáticamente, si nosotros hacemos clic aquí, si nosotros movemos, podemos apreciar, yo puedo jugar, si yo dimensiono al 76%, me va a dimensionar, que es el diámetro, aproximado, es de 726. Si voy jugando, va variando este diámetro, ¿no? En todo caso, vamos a dejarlo, con 75 por ciento, y tenemos un diámetro, aproximado, de 731 milímetros. Asimismo, también, hay que recordar, que, la viscosidad, tiene influencia, en la determinación, del número de reinos, así como también, influencia, en la determinación, en este caso, para la tensión tractiva, ¿no? Perdón, para el número de reinos, simplemente. Aquí tenemos, si nosotros variamos, la temperatura del agua, tenemos que la viscosidad cinemática, también se va a ver, influenciada. Por ejemplo, yo hago la variación, de la temperatura del agua, a una temperatura de, bueno, bueno, se me ocurre, acá, acá en, en zonas altoandinas, en el Cusco, por ejemplo, tenemos una temperatura, de 15 grados, entonces, veo que la viscosidad cinemática, se ve afectada, también, ¿no? Asimismo, también, esta viscosidad cinemática, vamos a, se calcula, con la ecuación experimental, de, en este caso, acá les voy a, mostrar, que es esta, ¿no? la ecuación de Poiseuilet, y la formulación matemática, creo que la, si no me equivoco, aquí la tengo, ¿no? Esta viene a ser, la formulación matemática, en este caso, para la determinación, de la viscosidad, del agua, ¿no? Pero esta viscosidad, es la viscosidad cinemática, entonces, tenemos aquí, ¿no? Tenemos, que la viscosidad cinemática, según la ecuación, empírica de Poiseuilet, está determinada, por esta expresión, bueno, esta bibliografía, esta bibliografía, es la del, la del ingeniero, Antonio Camposedeño, que es, hidráulica, hidrología, para ingenieros, entonces, ustedes también, la pueden encontrar, en la red, o si desean, pueden también, solicitarnos, que gustosamente, estaremos dándolas, o estaremos compartiendo, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? la viscosidad cinemática, que está en función, reitero, de la temperatura del agua, asimismo, también, hay que recordar, para esto, el tipo de, en este caso, el tipo de los regímenes, de movimiento, ¿no? en lo que es, hidráulica, tenemos dos regímenes, de movimiento, de líquido, tenemos el régimen laminar, o turbulento, al respecto, estos regímenes, se determinan, en función, del número, de reinos crítico, ¿no? Entonces, recordemos, que el número, de reinos crítico, es de 2320, para flujos a presión, en este caso, y para flujos, que son, conducidos a gravedad, el cual es nuestro caso, es de 580, entonces, las condiciones, vienen definidas, de la siguiente manera, si es que, la determinación, del número de reinos, es menor, al número de reinos crítico, viene a ser, un régimen laminar, caso contrario, caso contrario, viene a ser, un régimen, turbulento, acá, como, un régimen, turbulento, ¿no? Entonces, aquí, recordemos, menor, a la condición, en este caso, a la que se encuentra el líquido, viene a ser, laminar, y mayor, al crítico, viene a ser, turbulento, y aquí, es igual, el número de reinos, recordemos, también, eso, estimados colegas, acá, el número de reinos, varía, en función, también, de la sección, ¿no? Acá, por ejemplo, también, tenemos, el número de reinos, para, el movimiento, a presión, en tuberías circulares, aquí, podemos apreciar la expresión, en donde nos menciona, que el número de reinos, para tuberías a presión, ojo, de tuberías a presión, viene determinado, por la velocidad media del flujo, por el diámetro de la tubería, y por la viscosidad cinemática, con lo referente a secciones poligonales, en este caso, cuadradas o rectangulares, aquí tenemos la expresión, que el número de reinos, viene a ser, cuatro veces el radio hidráulico, de la sección, por, cuatro veces el radio hidráulico, de la sección, por el área, ojo, y por el perímetro, mojado, ¿no? Entonces, aquí, acá tenemos, aquí también tenemos, acá lo que, como les estoy diciéndoles, el flujo, para el movimiento a gravedad, para, para el movimiento a gravedad, el número de reinos, se calcula con, la siguiente expresión, que básicamente, viene a ser, como ustedes están viendo, el número de reinos, viene a ser, la viscosidad cinemática, por el radio hidráulico, de la sección, entre, la velocidad, ¿no? Entonces, tenemos esa, expresión, tenemos esa, expresión, acá, a ver, acá tenemos, esas, esas dos expresiones, nosotros, vamos a, usar, esta expresión, ya que, nuestro fluido, es, un fluido a gravedad, entonces, simplemente, como reitero, aquí tenemos, ya, esto, aquí tenemos, ya, los datos, que hemos suministrado, y automáticamente, el único, que nos queda, ahora, sería, dar un, un clic, aquí, en el icono de, calcular, damos un clic, aquí, en calcular, y automáticamente, se nos va a rellenar, el cuadro siguiente, ¿no? en donde podemos apreciar, lo siguiente, que el diámetro, aquí tenemos, el diámetro, exterior, de la tubería, en este caso, de la base de datos, ya que hemos seleccionado, viene a ser, de 85, 855 milímetros, el diámetro nominal, 800, y el diámetro interior, 800, entonces, para solicitar, en este caso, la tubería, deberíamos solicitarlo, con una tubería, tipo, HDP, isotal, bueno, la serie, esto, será motivo, de otro video, en donde es, básicamente, referente, a lo que es el diseño, estructural, de la tubería, ¿no? Que dicho sea de paso, muchos de los colegas, no realizan, simplemente se realiza, el diseño hidráulico, pero la importancia, de realizar este diseño, estructural, en sí, es, muy, muy, este, imprescindible, para de diámetros, ya, considerables, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos automáticamente, que nos ha seleccionado, de la base de datos, un diámetro comercial, de 800 milímetros, entonces, si nosotros, podemos apreciar aquí, en la parte inferior, tenemos como salida, de resultados, también, la relación, los diferentes, parámetros, de cálculo, que en este caso, viene a ser el área, el radio hidráulico, la velocidad, el caudal, el perímetro mojado, el espejo de agua, el ángulo que forma, en este caso, el espejo de agua, el número de frow, el tipo de flujo, el régimen del flujo, y lo que les decía, el número de reinos, asimismo, también, nos determina, la fuerza tractiva, y la verificación, de la fuerza tractiva, no, aquí, por ejemplo, nos da, que está mal, para un tirante, del 1% de la relación, tirante diámetro, que está mal, ya que, la fuerza tractiva, es menor a 0.20, entonces, asimismo, por último, nos da, el tirante, en metros, no, entonces, nosotros, hemos dimensionado, recordemos, a una relación, del 75%, y a una relación, del 75%, tenemos, un diámetro, aproximado, de 731, milímetros, entonces, aquí, vamos a ver, en el software, en el h canales, nos ha, nos ha dado, un valor, de 760, bueno, seguramente, es por lo que, no hemos variado, la rugosidad, vamos a modificar, con la rugosidad, de 0.09, y, tenemos, los mismos, resultados, ojo, tenemos, el diámetro, de 731, y 731, milímetros, y aquí, 731 metros, si yo, modifico, aquí, esta relación, ojo, por ejemplo, digo que, quiero dimensionar, esta tubería, al 80%, de la relación, del tirante, versus diámetro, yo simplemente, hago un clic aquí, y tengo, al 80%, tengo, un diámetro, de cálculo, ojo, esto no es el diámetro, esto que quiero, yo quiero que quede claro, simplemente, esto es, el diámetro, exacto de cálculo, de 702, de 18, lo propio, hago la modificación, aquí, en este caso, en el, en el software, del, del, del H, del H, canales, a ver, aquí, por ejemplo, estamos diciendo, que queremos dimensionar, al 80%, al 80%, y damos un clic, en calcular, y tenemos, 712, y aquí tenemos, 712.18, aquí tenemos, 712.2, que ya lo ha redondeado, no, que prácticamente, es lo mismo, pero, la desventaja, de esto, del H, canales, es que no, no te trabaja, con base de datos, en este caso, de diámetros comerciales, no, porque cuando uno, va a hacer el requerimiento, lo hace, en función, del diámetro comercial, en ese entender, básicamente, usamos, o hemos, tenemos este software, que también nos permite, en función, de la, de las condiciones, de la temperatura del agua, nos permite determinar, el número de, rain, o no, entonces, en este caso, simplemente, por ejemplo, lo voy a regresar, al 75%, voy a dimensionar, y voy a dar un clic, en calcular, y automáticamente, ya tengo, los resultados, tengo, los respectivos resultados, aquí, las respectivas, este, en este caso, lo que viene a ser, la determinación, del área, radio hidráulico, la velocidad, el caudal, no es otra cosa, que la aplicación, de estas expresiones, matemáticas, que también, lo pueden encontrar, ustedes, en la bibliografía, de máximo billón, o en cualquier texto, de hidráulica, no, aquí tenemos, por ejemplo, para una sección hidráulica, en este caso, que estamos analizando, tenemos, las ecuaciones, para la determinación, no, por ejemplo, tenemos, el área hidráulica, viene determinada, por esta expresión, el perímetro mojado, o el perímetro, lo propio, aquí, el radio hidráulico, lo propio, y, el espejo de, agua, lo propio, y aquí tenemos, no, en función del, ángulo, cálculo, entonces, automáticamente, ya, el software, nos realiza, estos cálculos, así, como también, nos hace, la verificación, y aquí, nos trae, automáticamente, el, el caudal, que se está captando, pero este caudal, ojo, es con el, diámetro comercial, de la base de datos, que uno ha seleccionado, en este caso, el diámetro comercial, es de 800, entonces, con ese caudal, de 800, con ese diámetro, de 800, y teniendo en consideración, que la relación tirante, diámetro, es del 75%, nosotros estamos captando, un caudal, de 953.99, litros por segundo, que es superior, al que, al de diseño, es superior, bastante, holgado, inclusive, no, quizás, podríamos esto, optimizar, respecto al diámetro, si nosotros, quizás, optamos por otro tipo, de tubería, o simplemente, realizamos el dimensionamiento, con otro, criterio de porcentaje, de relación, no, en fin, acá también, pueden apreciar, los respectivos valores, tanto, para el área, el radio hidráulico, la velocidad, el caudal, el perímetro, el espejo de agua, el ángulo, que forma, el ángulo, el número de flow, el tipo de flujo, como les había mencionado, el régimen, el número de Reynolds, la fuerza atractiva, y el tirante, ¿no? Entonces, esto se ha hecho, ¿para qué? Para toda la relación, desde el 1%, hasta el 100%, ¿no? Entonces, si nosotros lo bajamos aquí, y vamos, hasta la relación, del 75%, vamos viendo, vamos viendo, y automáticamente, el software también, nos determina la línea, donde hemos determinado, esa relación, ¿no? Por ejemplo, tenemos al 75%, aquí, tenemos que, el área, viene a ser de este valor, y el caudal, que se está captando, ojo, al 75% de la relación, de tirante, diámetro, pero, ¿de qué diámetro? Ojo, del diámetro comercial, viene a ser de 953 litros, frente a los 750, es bastante holgado, entonces, podríamos optimizar, este tipo de, en este caso, de diámetro, ¿no? Quizás cambiando, por una tubería, un poco, o por una tubería, o por otro tipo de tubería, ¿no? Que se ajuste, más, a esta relación, ¿no? Asimismo, tenemos también, como les había dicho, aquí, el valor del perímetro, el espejo de agua, el ángulo que forma, este ángulo que forma, como ustedes están viendo, viene a ser de 240 grados, ¿qué significa esto? Básicamente sería, que tenemos nosotros, nuestra sección, bueno, aquí, lo voy a dibujar, tenemos aquí nuestra sección, y, también tenemos aquí, el tirante, a ver, vamos a, tenemos aquí, el tirante, tenemos el centro, ojo, y del centro, aquí, el ángulo al que se refiere, viene a ser este, ¿no? Este ángulo, para nosotros, de acuerdo al cálculo, nos está dando, un ángulo de 240 grados, centígrados, 240 grados, entonces, para una relación, del 75%, ¿de qué? del diámetro, ¿no? Pero, ¿de qué diámetro, reitero? Ojo, es del diámetro comercial, de la base de datos, no viene a ser de este diámetro, ¿por qué? Porque, este diámetro, obviamente, cuando uno va a hacer requerimiento, este diámetro, no va a encontrar, ¿no? Tiene que ser con los diámetros comerciales, con los cuales se debe de dimensionar, entonces, básicamente, serían, el pequeño programita, nosotros también podemos modificar esto, si deseamos, podemos limpiar, si deseamos esto mismo, podríamos hacer, por ejemplo, para, considerando tubería, la, la tubería, la RIPLOG, y también vamos a hacer nuevamente, un, nuevamente el cálculo, y tenemos que también, para esa tubería, sigue siendo el diámetro comercial, de 800, ¿no? Buscamos, quizás, otra, otra tubería, a ver, vamos a limpiar, otra base de datos, en este caso, este es HDP, vayamos con, este tipo de, tubería de acá, la tubería, la 4435, la naranjada, damos un clic en calcular, ah bueno, y nos sale un mensaje, ¿no? nos dice, ingeniero, no se encontró diámetro comercial, en base de datos de tuberías, por favor, cambie tipo de tubería, ¿esto a qué se debe? a que en los catálogos, o los fabricantes, de este tipo de tuberías, básicamente, si nosotros revisamos aquí, la base de datos, vemos que, máximo, el diámetro, que fabrican, es de 630, y el diámetro interior, viene a ser de 610, sin embargo, el dimensionamiento, nos está saliendo, un diámetro, de 731 milímetros, es el diámetro, aproximado, como es mayor, al máximo, que tiene la base de datos, no encuentra, ¿no? por eso es que nos sale, dicho, mensaje, entonces, si nosotros modificamos, o deseamos cambiar esto, por ejemplo, vamos a dimensionarlo, para un caudal, por ejemplo, de 250 litros, para un caudal de 250 litros, entonces, le voy a dar un clic aquí, para un caudal de 250 litros, vemos que el diámetro, es de 484, le voy a dar clic aquí, en calcular, y automáticamente, ya encontró, ¿no? en la base de datos, entonces, si nosotros revisamos, la base de datos, el, uno, uno pensaría, ingeniero, ¿por qué no, ha seleccionado el diámetro, de 480, y que diga de 500, el diámetro comercial de 500, pero sin embargo, si revisamos el diámetro interior, de esa tubería, viene a ser de 480.4, y a nosotros, nos está solicitando, 484.17, ah, pero ingeniero, esto viene solamente, determinado, por una relación, del 75%, ¿qué pasa si yo, quisiera, eh, usar esta tubería, y entonces, a qué relación, tirante diámetro, debería de trabajar, entonces, yo tranquilamente, puedo aumentar esto, por ejemplo, le voy a decir que, al 80%, y tengo que al 80%, de relación, de tirante diámetro, yo necesito un diámetro, de 471.70 milímetros, le doy clic aquí, en calcular, y automáticamente, ustedes, colegas, pueden apreciar, que el diámetro comercial, que ha seleccionado, viene a ser, el de 500 milímetros, y esto, ¿por qué? porque, porque como les decía, estamos dimensionando, a la relación, del 80%, si nosotros, bajamos aquí, y revisamos, y buscamos, tenemos que, al 80%, tenemos, ojo, un caudal, de 262 litros, y lo que requerimos, es de 250 litros, estamos, más que, sobrados, ¿no? entonces, de esta manera, viene a ser, el, en este caso, el diseño, hidráulico, para este tipo, de tuberías, ¿no? en este caso, el diseño, hidráulico, y también, recordando siempre, la fuerza, tractiva, ¿no? la fuerza, tractiva, vemos que es, de 0.438, que es mayor, ¿no? aquí nos dice, ok, porque es mayor, a 0.20, que es el mínimo, entonces, prácticamente, estaríamos bien, con esa tubería, bueno, esperando, como reitero, estimados colegas, que este pequeño, tutor, haya sido, de vuestro agrado, se despide, de ustedes, el ingeniero, Gilmar Mamani, Escobar, de Escobar Ingenieros, hasta un próximo, video, muchísimas gracias, por vuestra, atención,